muy buenos días cerrajería tda bien nos vamos a enseñar un vídeo más un vídeo bastante actualizado un vídeo bastante innovador os voy a explicar la secuencia exacta paso a paso estructurados de cómo se reemplaza el cilindro arcú con el escudo acorazado que vamos a instalar que se denomina el lg280 de arcú vale está fabricado por una empresa que se llama vega exclusivamente para adaptarlo aquí aquí tenemos un cilindro muy muy vulnerable el arcú original que se abre con bumping no es necesario ni si quiere introducir ganzúas y aquí tenemos todo el conjunto cerradura de tres puntos como siempre normalmente un perfil zeta y la maneta decorativa en color plata interior bien lo que vamos a realizar es el reemplazo del cilindro arcú por este cilindro de alta seguridad tiene todas las prestaciones ante los ataques básicamente de habilidad y es un cilindro bastante reforzado con estructura de acero lo único que no me gusta con respecto a los cilindros que son denominados de perfil suizo es que pueden ser fracturar fracturados fácilmente si no poseen un escudo protector porque porque el puente el puente es muy escaso es muy cortito y no tiene un puente extenso en el cual poderle introducir un sistema laminar o un sistema de barra de acero bien este cilindro es el que vamos a instalar aquí tenemos también el bombín guía que me he fabricado para arcú bombín guía para arcú fundamental para la broca de corona especial tenemos una maneta de diseño la contraplaca para el lg 280 de arcú aquí tenemos el escudo lg 280 de arcú fijaros qué bestialidad mira mirar qué escudo tenemos acorazado completamente de acero al manganeso y con placa rotatoria lentejo o lenteja de acero al manganeso completamente reforzado tornillería tornillería adecuada de acero con unas bolas de níquel que son desviadores de broca básicamente y el embellecedor final como bien decía en los cilindros de perfil suizo tenemos un tornillo que o sea las puertas nuevas se instalan con un tornillo frontal que es este de aquí bajo fijaros y un tornillo lateral en este caso la arcú que tenemos es una arco antigua y va con tornillo lateral tenemos que hacer toda la compleja instalación porque esto sí que requiere la instalación muy concienzuda muy estar alerta para no fracturar ninguna pieza interna e inmovilizar el o anular la cerradura imaginaros que la bloqueamos por eso siempre contratar un profesional porque lo barato sale caro y eliminar a los cuñaos los cuñaos son aquellas personas con las cuales siempre se ofrecen para hacer cualquier tipo de servicio y no son profesionales en nada yo les llamo los cuñaos bien entonces aquí tenemos el cilindro que vamos a instalar precioso y ahora vais a ver cómo extraigo todo esto bien este es el cilindro guía que he creado que ahora mismo voy a reproducir unos cuantos los que necesitéis que me los pidáis no hay ningún problema cilindro guía creado específicamente para poder insertar digamos la corona guía para la boca de corona y aquí vamos a hacer el agujero exactamente para que se pueda adaptar el escudo protector acorazado mirar qué preciosidad ya hemos realizado la circunferencia para adaptar el escudo fijaros el bombín guía repito los que lo necesitéis pedírmelo porque estarán en venta en nada a un precio muy muy adecuado es impresionante para hacer para hacer exactamente este tipo de orificios con la broca adecuada aquí lo tenemos fijaros bien vamos a seguir vamos a adaptar el bombín vamos tenemos que cortar las piezas esta pieza la tenemos que cortar pasar la tornillería oa lo mejor no se tiene que cortar ahora lo voy a ver exactamente cómo me queda el tema de la tornillería pasante para que tengáis una realidad de cómo va a quedar esto fijaros cómo va a quedar sujeto lo que es la placa exterior la placa interior y los cuatro tornillos del centro del escudo protector acorazado de acero al manganeso fijaros esta es la contraplaca bestial esto si lo montáramos aquí quedaría más o menos para que os hagáis una idea así sabéis bueno ahora ahora lo vais a ir viendo fantástica instalación todos los que tengáis perfil suizo por favor actualizarlo instalar mi sugerencia por favor por favor os lo pido instalar un cilindro de alta gama y un escudo acorazado esta tipología de escudos se adapta tanto en cerradura escurra como en cerradura arcu de bombín recordar arcu y escurra bien fijaros un dato curioso esto es la cerradura por dentro esto funciona con un engranaje si yo pongo el dedo ves yo cierro escucháis porque porque esto funciona con un sistema de corona aquí no se ve vale si no se ve la corona de la parte superior bien no se aprecia por la oscuridad pero hay una corona que yo muevo veis el dedo como lleno de grasa y ahí cerramos y aquí abrimos vale ahora hay que meter ahí en la cerradurita y abrir ahora voy a insertar el bombín aquí un dato curioso es que el bombín cuando tú lo instalas y cierras así hay una placa en la parte superior mirar mirar este metal que se ve arriba del todo lo veis esa placa impide que el pin tenga un retroceso hacia el interior y que pueda extraerse con lo cual también lo refuerzo es un mecanismo muy bueno que creó la empresa arcu hemos instalada la parte interna con la placa reforzada aquí lo veis se llama contraplaca si os fijáis tiene seis tornillos debe de ir sujeto con seis tornillos de sujeción fijaros por la parte externa como queda aún falta el embellecedor ahora lo veréis el acabado total lleva una goma aquí veis esta goma negra importantísimo esta goma negra también es para embellecer con un embellecedor que lleva que va a presión fijaros los desviadores de corona impresionante esto lo que hace es que no puedas incidir de forma de forma directa con coronas esto es una lentejuela móvil antitaladro de acero al manganeso todo el cuerpo es de acero al manganeso esto es un tipo de latón muy 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 reforzado pero lo importante lo importante es el núcleo y el y el envolvente lógicamente el envolvente normalmente esto no se pone para decorar únicamente se pone para que no incidan con brocas en la parte superior y con fresas y con maquinaria eléctrica bien tenemos compatible para todos los cilindros de perfil suizo brutal con cilindro en este caso cava expert plus fijaros qué maravilla ah